Y estamos en Valdivia donde jugó el puntero Deportes Concepción a los 4 minutos de juego. Bufarini, el argentino, la pelota fue sacada desde dentro por un defensa de Valdivia y por lo tanto es gol para la visita a Concepción. Bufarini pone en ventaja al equipo Deportes Concepción. Y a los 2 minutos del segundo tiempo, tiro libre Pedro González, primer palo difícil para el portero, 1 a 1 termina este partido entre Valdivia y Concepción allá en la décima región.